Bueno, por otra parte, el municipio de Olintla, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se encuentra en los ojos del mundo. Comunidades de la Sierra Norte del Estado que se oponen al proyecto de construcción de una presa hidroeléctrica a cargo del poderoso Grupo México, propiedad de Germán Larrea, hicieron pública una lista de personalidades que se solidarizó con este movimiento. Entre los 46 intelectuales que firman una carta de apoyo se encuentran el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de la obra Las Venas Abiertas de América Latina. También se encuentra el profesor Noam Chomsky, un intelectual radicado en los Estados Unidos. También está Luis Villoro, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El obispo de Saltillo y defensor de derechos humanos Raúl Vera. El periodista Raúl Civechi. El sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes ubicado en Istepec, Oaxaca. Y Pablo González Casanova, que fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Habitantes de las comunidades de Santa Catarina, Dimas López y Zaragoza del municipio de Olintla, reiteraron su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que han sufrido los opositores y que han denunciado en repetidas ocasiones. ¿Quién es Germán Larrea, el presidente de Grupo México? Abel Martínez. Germán Larrea Mota Velasco es el tercer hombre más rico del país, director de Grupo México, el consorcio número tres en el mundo, por su capacidad de producción de cobre. De acuerdo con un comunicado de Grupo México, el consorcio que hace trabajos de exploración en la Sierra Norte de Puebla, en el primer trimestre de 2013, obtuvo ganancias por 2.456 millones de dólares, un 11% menor comparado con el año anterior por una caída en el precio de los metales. En la división minera destaca el otorgamiento por tercer año consecutivo del reconocimiento de empresa socialmente responsable de parte del Centro Mexicano para la Filantropía. A marzo de este año, Grupo México ha invertido un total de 218 millones de pesos en infraestructura, que se divide de la siguiente manera, a la compra de dos plantas marinas, 162 millones de dólares, y 50 millones más para la construcción de dos plantas de energía, sin especificar su ubicación en el país. En abril de 2011, Grupo México, a través de su director Javier García de Quevedo, anunció una inversión por 200 millones de dólares en la construcción de cuatro plantas termoeléctricas en territorio poblano. Un comunicado de la prensa estableció que al momento del convenio denominado Generación de Energía Limpia, el gobernador Rafael Moleno Valle subrayó que la construcción de cuatro plantas termoeléctricas mejorará las condiciones de vida de los habitantes de zonas marginadas. Sistema Informativo Tribuna. ¡Gracias!